Aplausos Aplausos Ninguno de ellos terminó el club ni su carrera en canto lídico Y uno de ellos irá terminará Gente del coro Que es el mar y la de cantar Es que se envidia una cantaleta sin ser solístico Número 1 Saco la aclaración porque Fernando Méndez se nos quedó por fuera de la zona Él es un niño gigante La banda Número 2 lo solo de la fantasía son cortitos pero complicados si no canten ustedes un par de estrofas en alemán nos acompañó Mel y Méndez Rosario Vanessa Xiomara Felipe y los que ya meten aquí ellos no aparecen en el programa pero también se le midieron a este programa ¡Gracias! 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 Cris, 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 Cr ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!